El Barzón Este héroe yo El 93 de la raza cuando se compra el Barzón Muy pero muy buenas noches Ya entramos a la hora del enchufen Oigan pues tengo una morra La neta, la neta El que se vaya con esta morra la neta se va a rayar Bueno con todas las que hablan la neta es bien chula la neta Pero Ivette Habló la semana pasada, verdad Ivette, hola, ¿cómo estás amor? Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También aquí cotoreando el puntacho Le recordamos, ¿qué pasó con Ivette? No agarraste nada la semana pasada, ¿eh tú mi amor? No No te gustó ninguno No, espérate en el rollo que me metiste amor Porque luego empezaron a decirme que no Que yo me quedaba con las morras ¿Verdad? Pues casi tenía ganas de decirte que me pasara su número Ya que no te hablaba nada No, no me ayudes No, pero no, no me quedo No me quedo con las morras Nomás con las que me gustan Que me gustan todas ¿Verdad? Chal ¿Cómo salgo de este pedo? A ver, no estaré enfermo mi amor Que me gustan todas las mujeres No, ¿cómo crees? Así están los hombres, ¿no? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Sí, ¿verdad? No me gustan, me encantan, amor Ese es el problema Ese es el problema Oiga mi reina chula Pues tiene usted 26 años, ¿verdad mi amor? Sí La morra Yo le estaba platicando Si se meten ustedes a mi Facebook Nosotros nos tomamos una foto, ¿verdad mi amor? Juntos, ¿verdad? Ajá ¿Dónde fue eso? ¿Te acuerdas? En el rodeo En el rodeo, ¿no es cierto? Cuando estaba el tigrillo palma ¡Ay! ¡Gracias, cuídala, amor! Sale Ya no les ves más detalles A ver si es tan comprometedora No, no es cierto, no es cierto Nomás radio, escucha, mira mi amor Mire Entonces usted busca su enchufe ¿De qué edad, amor? De 21 a 30 De 21 a 30 Ándele Agarra usted De 21 chiquitos Y grandotes Hablando de chiquitos y grandotes ¿Qué más te gusta? ¿Los grandotes o los chiquitos o los medianos? Ah, pues a mí me gustan Bueno, ¿de qué estamos hablando primero? De lo que estás pensando ¿Cómo te gusta el tamaño? ¿Grandote, mediano, grande o goxila? Yo creo que mientras lo sirva a notar Pero grande, preferiendo Ándele, golostona, golostona Ok, mi reina chula Entonces, muchachos Entre 21 a 31, ¿verdad? Sí 1-866-350-9330 Regresando, me dices Tu posición favorita, mi amor Ok Regresando, ¿ok? Espérame, no me cuelgues 1-866-350-9330 Entramos en la hora del enchufe Muchachos, al grito de guerra Con esta reina Que ahorita está bien chula la morra Se llama Ivette Ivette Súbale Estamos sabillos Estamos sabillos A ver, me voy con la reina Amorzote Ajá Ok, mi amor Ahí tengo un muchacho Te voy a ir pasando de uno por uno Para no hacernos pelotas Ok Ok, mi reina Tengo a Luis Tiene 28 años A ver, para mí Luis Qué bueno Nomás que alivianese Usted, mi reina, ahí Me los califica, ¿eh? Si los ve de hueva Usted Ya iba a decirme los pelada Pero no va Si voy a ir como al bur Mejor no digo eso Ok, amorzote Nos quedamos en tu posición favorita ¿Cuál es? El estilo perrito Guau, guau, guau Guau Bueno Al cliente lo que pida Oiga, mi amor Pues ahí está Luis Tiene 28 años, el vato Sí Luis Sí, bueno Nomás que Habla como Manolín Fíjate que suave Fíjate que suave, Luis Espérate Que pregúntelas, vamos Pues sí, pero aliviánate Es más, date tres cachetadotas Para que te alivianes Sí, sí Ah, es que estaba acostado No Ya me imagino Mira, cuando se acuesta uno Y está hablando uno con la puerta Mira Ya sácate la mano de Ay, Luis Ya sácate la de a mano Cabrón Sí, sí, ya Hijo de Ok, reina Pregúntale algo a Luis A ver Ajá ¿Yo a él o él a mí? Tú a él Tú a él, amor Ok Ah, Luis Ajá ¿Cuándo Nunca has hecho el amor Y pensar en una Mujer famosa? No No Nada No ¿Ni en la Jackie? Menos No No, oye Que estaba encima Ay, que estaba encima Ay, ay, ay Ay, ay, ay Charostón Ay, Jennifer López Pero estaba con Jennifer López O sea, no va mucho Sí, ya, ya No, tú no me crees nada, Charles ¿Otra pregunta, amor? ¿Otra pregunta? A ver, mi mamá ¿Nunca lo has hecho en el carro? No No, este Espérame, espérame Espérame Mira, mira, Luis Tiene tu sueñito De volada Espérame, mi reina chula No me cuelgues, no me cuelgues, ¿ok? Ok Es 93, este es la raza Su copa el bazón A la hora del enchufe La neta, le voy a pedir a los vatos Que se pongan alivianados Porque esta morra Amor, ¿cómo te gustan alivianados? O que se estén durmiendo Amor ¿Alivianados o que estén dormidos? No, alivianados Yo no quiero uno dormido No Que estoy despierto Pues si no quieres uno dormido Irá Goxila ya despertó Espérate A ver Buenas noches Hoy nomás Estamos a la hora del enchufe Esta morra Ya levantó A Goxila Quieto, Goxila Quieto, hijo de todo Amor Amor Amorzote Ajá Ahí tengo otro prospecto Ajá Este dice que apaga la lumbre a sombrerazos A ver si es cierto Ojo Tengo a Rigo que tiene 26 años Te voy a ir pasando de uno por uno, mi amor Ya verás Con el Rigo ¿O no? Ahí está Rigo Rigo Simón Ahí estamos, ahí estamos Ahí está la muchacha Pero muchachos Espérenme un poquito Nomás déjenme mandar unos saludos A los Parranderos Y alterados Al Taz Al Mickey Al K-12 Al Muletas Al Flaco Al Al Bellos Al Tony Al Ángel Ortiz Y para las morras alteradas También para la Carla Para la güera Para la bailera Para la china Y a la mera mera chaca Ay, judito Son puros abogados estos muchachos Entre abogados y doctores Ya está Los debía Perdónenme, muchachos Perdónenme Ahora sí Amorzote Ahí tienes al muchacho Arrigo 26 años el vato Pregúntale algo Lo que tú quieras, mi amor Es todo tuyo Hola, amigo ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú, mi amor? También aquí Bien Este A ver, pregunta ¿Eres peludito O eres larguiño? Peludo Ande, güey Le dicen el oso A mí me gustan los ositos ¿Te gustan peludos? Me gustan peluditos Ajá Toma Otra cosa ¿Eres grande, mediano, chiquillo? Como dice el vato O tamaño goxila Es grande, mediano, chico No es chico, mediano, grande y goxila Así ¿Cómo eres, compa? Pues ni tan grande, ni tan goxila, ni nada Pero para servirle nomás ¡Órale, mi hija! No, a mí no, güey No me calles No, a ella No, a ella No, a ella No me apuntes Ah, bueno Yo me veo asustada Hasta le frontigo Y digo ¡Esta, compa! Otra pregunta, mi amor ¿Sabes rezar? ¿Dónde? Que si sabes rezar Yo entendí Que sabes rezar Ya, verdad Párenlo esto En todos lados En todos lados Ok, eso me gusta ¿Y también allá? Allá también De vos Oiga, mi amor Y usted le preguntó Que si era peludo Y usted, mi amor ¿Hay peluche o no hay peluche? Nada Toma Hoy nomás Como me gustan ¿Así te gustan? Sí, mamá Toma ¿Dónde vives tú, carnal? Yo vivo aquí en San José En San José ¿Y tú mamacita dónde vives, amor? También en San José Ya estoy Ok ¿Qué hacemos con este, amor? ¿Te gustó o no te gustó? Tú dime, mi Rina Es que me gustó ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que te gustó de este? ¿Lo peludo? Lo... todo ¿Todo? Hijo de este Nendy, gorrito Van a volar Tus pelos, gorrito Van a volar Tus pelos Órale Tu posición favorita, carnal ¿Cuál es? ¿Ya oíste la de ella? Sí, mo Pues así me gusta De a perrito Por el carro Ay, joder Esa Esa está chida, ¿da? En el carro Así, sacando la cabeza Así Sí Con el freeway No, huevo Que te la des Después, ¿verdad? Ok, carnalito Enchufados Entonces, ¿este te lleva a hacer este, amor? Este, este me llevo Tómala Prométame una cosa, la neta ¿Cuándo vas a ir a...? Bueno, ahí se conocen ahorita Me prometen Les voy a llamar para la próxima semana A ver cómo les fue Voy a hacer Sí ¿Me lo prometen? Sí, no La neta ¿A dónde la vas a llevar, carnal? La neta A donde quieras A donde quieras Sí Ella quiere Ir a bailar A llevar al baile Y después A un hotel ¡Ah! Ahí quedaron Enchufados, enchufados Es 93 de la raza Se compra el marzón Y así como dice esta rola Muy temprana ¿Por qué me lo prometen? dapat un Es compressible ¿Por qué me lo prometen? ¡Ah!